Somos la dormilona, no somos un golpe y no la adormimos Pero siempre estamos en los corrillos, somos tu tienda Nos verás en la calle, en redes y en carteles Compras online y te pillas un chile, pagas no lo tienen y no te atienden La dormilona, es persona funciona, se menciona y no se abandona Si en te la dormilona nunca te abandona, en todas funciona y perfecciona El papel está de moda, fue a Messi cristiano y no dan pie con bola Lo ha celebrado un paquito y el turquito y la gente los ovaciona Te crees leyenda y todos se dan cuenta que eres un teletienda No somos un golpe y no la adormimos, pero siempre estamos en los estribillos Somos la dormilona, no somos un golpe y no la adormimos Pero siempre estamos en los corrillos, somos tu tienda Nos verás en la calle, en redes y en carteles Compras online y te pillas un chile, pagas no lo tienen y no te atienden La dormilona, es persona funciona, se menciona y no se abandona Si en te la dormilona nunca te abandona, en todas funciona y perfecciona El papel está de moda, fue a Messi cristiano y no dan pie con bola Lo ha celebrado un paquito y el turquito y la gente los ovaciona Te crees leyenda y todos se dan cuenta que eres un teletienda